Diabetes y su cura natural. 4. Diabetes. Es la manifestación clínica de un trastorno del metabolismo intermedio que se caracteriza por su evolución a la cronicidad. Es de causas múltiples, por lo consiguiente, las características de presentación son variables, lo cual va a tener grandes repercusiones en las esferas psicológicas y sociales en lo que se refiere al enfermo, pero también en cuanto a sus familiares. En la actualidad, la diabetes es considerada como uno de los principales problemas de salud pública por su elevado número de enfermos, así como el de muertes que provoca. Podemos afirmar que esta enfermedad es un síndrome, conjunto de signos y síntomas, que causa un trastorno en el metabolismo provocado por una elevación de la glucosa en sangre, debido principalmente a dos causas. A. Una deficiencia en la secreción de insulina. Y B. A un trastorno biológico en esta que le impide realizar su función correctamente. Encontramos que en la actualidad, la diabetes mellitus no se refiere a una sola enfermedad, sino a una familia de síndromes que tienen como común denominador la elevación del azúcar y el trastorno metabólico mencionado. La insulina es producida en los islotes pancreáticos de Langerhams. Esta se sintetiza en las células beta del páncreas y es enviada a la circulación por estímulos definidos. Cuando llega a los tejidos, se une a receptores específicos que están unidos a un efector de la célula, el cual activa a un segundo mensajero que estimula las vías enzimáticas e inicia en sí el funcionar característico de la insulina. Gracias por ver el video.